Ecomoliterno, vicepresidente creativo de Agency Africa, la mayor agencia independiente de América Latina. Elegida por Advertising Age como agencia internacional del año en 2014. Reconocido como uno de los 10 profesionales brasileños más innovadores del marketing digital. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en República Dominicana por la primera vez. Bueno, no hablo español, perfecto. Entonces voy a hacer la charla en un idioma que hablo perfectamente que es el portuñol. Nadie acá habla portuñol mejor que yo. Pero los charlas están en inglés, entonces si no me comprenden está todo bien porque todo ahí está en inglés. Bueno, soy Ecomoliterno, soy vicepresidente creativo de África que no es una agencia africana, es una agencia brasileña. Y quiero empezar a hablar con una frase de Ludwig Wittgenstein que dijo que, the limits of my language means the limit of my world. Y para nosotros que trabajamos con comunicación, esto es crucial. No podemos utilizar ícones o palabras del pasado para hablar con la gente del futuro, que es el tema hoy. Porque, por ejemplo, no podemos más usar como ícone para salvar un floppy disk. Mira, no utilizamos floppy disks hace años, décadas. Pero esto aún pasa hoy, porque las personas están presas a cosas del pasado. Hicimos hace un tiempo un experimento para Itaú. Itaú es el más grande banco de Brasil. Que pusimos objetos que fueron muy modernos hace 20, 30 años. Pero lo mostramos para niños de 6, 7, 8 años. Y mira lo que pasó. Los niños no lo reconocen más. Los niños no lo reconocen más. El audio. Está en portugués, pero van a comprender perfectamente. Yo creo que es una de las cosas que se mueve el botón y se mueve el botón y va cambiando el tipo de música. ¿No crees? ¿No crees? Yo creo que hay que abrir esto para colocar aquí. ¿Qué? No, no es un CD. ¿Ya viste un CD cuadrado? Si fuese un CD, sería así. ¿Cabe que hay un CD aquí del otro? No, te coloca un CD como si fuese para viajar, sei lá, para el Rio de Janeiro, esas cosas. Sí, yo creo. No, te coloca un CD al mirada. ¿Qué? 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 ¡Oh, mi oreja! Aló? Espera Cuatro Cuatro Gabi, Gabi, Gabi ¿Qué? No sé qué que hace músculo Esa es No es no No, no Yo creo que es para hacer churrasco Yo también Después de salir el churrasco ¿Cómo que va a llegar? Si está por el espetín El mundo está cambiando muy rápido Y Itaú está junto Acompanhando estos cambios La niña pensaba que un Natari Era un George Foreman Grill Para hacer barbecue Porque ellos no tienen Esa referencia más Las cosas cambiaron Para ellos Pokémon Go Va a ser una cosa antiga Una cosa vintage Porque Va a cambiar mucho más Esto, por ejemplo Era un teléfono Pero mucha gente Llama esto de teléfono Pero mira Creo que son distintos ¿No? Entonces tenemos que encontrar Una forma nueva De dar un nombre Para las cosas Por eso acá tengo cinco palabras Que utilizamos casi todos los días Pero ya no tiene más El mismo sentido Que tenía hace veinte, treinta años Vamos a verlas La primera Es el nombre de nuestra profesión Publicidad Para publicidad Es un presupuesto Que algo fue publicado En un medio de publicación Pero hoy Lo más importante No es solamente publicar Pero sin propagar las ideas Entonces hoy lo que hacemos Es mucho más propaganda Lo que publicidad Porque nuestra industria La era de los madmen Fue hecha Was born to sell Pero hoy Chicos Estamos En una highway To tell Porque solo vender No es más suficiente Tenemos que contar Cosas Para los consumidores Y cuando ponemos Todos los formatos Publicitarios Una línea del tiempo Vimos como estamos Yendo de la izquierda Para la derecha De sell Para tell Empezamos hace mucho tiempo Con el retailing Que solamente son películas Con filmes Y beneficios de productos Y ahí está Esto es Como la marca brasileña Casas Bahías Que hace eso mucho en la tele Después Empezamos a hacer merchandising A los domingos Los programas de auditorios Porque En la tele Tenemos solo treinta, cuarenta segundos Los merchandising Se tiene más tiempo Para explicar los productos Empezamos a hacer Pero Ainda Venta Solamente Venta Y ahí Venimos con la advertising Que hay un guión Hay una historia Se contada Caso clásico de Brasil Es una campaña Que está en Guinness Book of Records Que está en aire Por más de treinta años Con el mismo tipo Contando historias Pero el producto está ahí De frente El logo está atrás Hay un protagonismo De la marca En la historia Esto es Publicidad Entonces Viene el digital Estamos libres Dos treinta segundos Pero La gente en digital Tiene el comando El control Está con las personas Entonces Hay que tener algo Que haga las personas Ver en su comunicación No dar un Skip ad Eso Hizo Volvo Por ejemplo Con el caso Epic Split Con Jean Claude Van Damme Que nada más es Que un filme de producto Son dos camiones Que tienen Un senso de tracking La idea Es para vender El producto El beneficio del producto Pero Hay ahí Jean Claude Van Damme Haciendo un split La gente Eso quiere ver Entonces acá La idea La historia El producto Tiene el mismo peso Para acá Tenemos publicidad Para acá Empezamos a tener Un peso mayor De la historia Que del producto Como por ejemplo Las acciones De branded content Como la que ganó Canes Hace dos o tres años De Intel Beauty inside Intel tiene El tagline Intel inside Hiciendo una historia De un tipo Que todo día Acuerda Un cuerpo nuevo Entonces Lo que la gente Quiere ver Es la historia Pero hay un producto ahí Porque hace un diario Con un computador Toshiba Que tiene Un chip Intel Pero la historia Es más importante acá Si vamos más Para la derecha Con product placement Esto estamos viendo hoy En la serie de la televisión Como por ejemplo Mad Men Mad Men Hay episodios Que son totalmente Pagos por marcas Como este pago por Heineken Que la mujer De Donald Draper Está serviendo Heineken Para los invitados Y contando Toda la historia De la marca Pero yo estoy asistiendo Me gusta Mad Men No hay problema No es una publicidad Para mí Es parte del guión Entonces está contextualizado Y por último Transformers Por ejemplo Transformers Es un comercial De dos horas De Chevy Y Hasbro Simple así Y la gente paga Para ver ¿Por qué? Porque entretenimiento Entonces nuestra industria Está vindo para acá Todo lo que estamos haciendo Es decir De solamente vender No es que este Va a morir No Siempre hay espacio Para todos Pero estamos migrando Para la dirección de Tel Porque allá Tenemos el push media Acá La gente tiene el comando Ellos están con el control De la situación Porque la gente No compra productos La gente compra historias Esto es fundamental Para entendernos Tenemos que vender historias Para las personas Compraren productos Y acá hay un ejemplo Que hicimos en Brasil Es la historia De un técnico de futebol No muy conocido en Brasil Que resolvió El problema de un shampoo Problema grave Que teníamos en Brasil Que la gente No conseguía hablar El nombre de un shampoo Porque los brasileños No hablan bien inglés Él Resolvió eso Porque habla muy mal inglés Acá está el caso El equipo Su entrevista en inglés fue un hit en el web. Así que invitamos a él para nos ayudar a resolver un pequeño problema. Como Joel, muchos otros brazilians no hablan de inglés muy bien, y no pueden pronunciar el nombre del shampoo, Head & Shoulder. Así que lo llamamos a enseñar a la gente a las calles cómo decirlo. Mira aquí, Head & Shoulders. Head & Shoulders, Head & Shoulders. Capitación. ¿Qué? Shoulders, Head & Shoulders. Este video se convirtió en el comienzo más conocido en Brasil en YouTube, con más de 25 millones de views. Después de eso, Joel se convirtió en un popstar de YouTube en Brasil. Así que hicimos tres videos con él. Primero, un video clip con Joel vestido como un rap singer. Un, dos, tres, cuatro. Capitación, Head & Shoulders. El número uno contra la carta en el world. El Head & Shoulders. El Head & Shoulders. El Head & Shoulders. Entendiste? El Head & Shoulders. El Gasio no es muy bueno. Tengo consideraciones de matar. Si el shampoo no fuera muy bien, la mujer va a desaparecer. Luego, otro, con él vestido como Pelé. ¡Ah! ¿Estás jugando conmigo? ¡Mira! ¡Mira otra vez! Finalmente, el Joel's Talk Show, con él entrevistando el King de Fútbol. ¡Pelé! ¡Pelé! Gracias, Pelé, por haber venido a nuestro programa. ¡Pelé! ¡Pelé! Los videos tuvieron más de 55 millones de views, y Head & Shoulders se convirtieron el rey de los shampoos en Brasil con más searches en Google que cualquier otra marca, gracias a Joel's terrible inglés. Head & Shoulders, 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 Head & Shoulders. ¡Sí! ¡Pelé! Entonces... Gracias. Gracias a Joel. Intentamos vender Head & Shoulders hablando, vendiendo los beneficios de productos. La gente no compró y tenía vergüenza de no saber hablar en nombre de productos. Entonces, creamos una historia con Joel Santana y todo pasó bien, porque la gente compra historias. Segunda palabra. Consumidor. Hoy las personas pueden mucho más que solamente consumir lo que hacemos. Hoy ellas pueden participar de lo que hacemos. Hoy los consumidores son co-creadores de lo que hacemos. porque antes enviamos un mensaje y ya está. Hoy no. Ellos responden, contestan, hacen un diálogo con nosotros. Esto es muy importante cuando estamos planeando una estrategia de comunicación. Hay que dejar un sitio, un espacio para la gente participar. No hay que hacer algo cerrado, donde no pueden entrar. Porque antes la comunicación era así. Este es un cuadro muy famoso de Norman Rockwell, que se llama Gossip, de 1948. Y así era la comunicación boca a boca. Pero hoy la misma persona habla con todos al mismo tiempo. Se cambió completamente. Es exponencial hoy. Y hay dos imágenes aquí que mostran muy mejor cómo están las cosas cambiando. ¿Saben lo que es esa imagen? Esto es cuando Hatzinger fue anunciado como Papa en 2005. Y acá es cuando el Papa Francisco fue anunciado en 2013. ¿Cuál es la diferencia? En 2005 la gente solo podía mirar lo que estaba sucediendo. No podía grabar. Solo había, creo que es un japonés acá con un Star Tech, que está infiltrado, el japonés infiltrado. En 2013 toda la gente está haciendo su propia versión de lo que está pasando. Todos hoy somos vehículos de media. Punto. Hay que entender esto. Todos somos influenciadores. Para más gente o menos gente. Pero todos somos. Arriba están viendo. Abajo están compartiendo. Este es el cambio. Esta es la diferencia. Arriba, publicidad. Abajo, propaganda. Esto que tenemos que cambiar en nuestras cabezas. El cambio de mindset. Hay otra imagen acá. Cuando Obama fue electo hace algún tiempo. Estuve en Berlín, en Alemania. Toda la gente está haciendo subvenciones de la visita. Hay un tipo loco haciendo con la computadora aquí. ¿Has visto? Entonces, porque hay una necesidad de hacer mi propia versión de los fatos. Hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Eso es. Yes, we can. We can. We can. Podemos grabar esto, lo que está pasando. Y hace poco tiempo. Rolly Stones estuve en Brasil. Y Mick Jagger quedó muy aburrido porque dijo que las personas miran el show por el celular. No están mirando él. Pero, sorry Mick. I can get no satisfaction anymore. Tengo que hacer mi versión. No basta solamente decir, ah, estuve en el concerto de Rolling Stone. No. Mira, soy yo en el concerto de Rolling Stone. Y para nosotros esto es increíble porque ganamos una exponencialidad que antes no teníamos. Pero tenemos que colocar eso en la estrategia de comunicación. Porque hoy nuestro target no es más que nosotros atingimos, pero que ellos atingimos. Esto que tenemos que pensar, que tener en mente. Hicimos un caso, volviendo a 2010, para una marca, Seara, una marca de carnes brasileñas. Y como hoy, hoy es Neymar, Suárez y Messi. En Brasil en 2010, eran los tres. Neymar, Robinho y Ganso estaban jugando como increíbles. Ganaban todo. Y los tres eran muy amigos. Estábamos, 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 del mundial de África del Sur. Y había, nuestro cliente era patrocinador de Santos, que es el club de los tres, y también de la selección brasileña. Y había en el país todo una presión para Dunga, que era el entrenador, para convocar a los tres para jugar en el mundial. Eran muy jóvenes, pero todo el país quería porque estaban haciendo como cosas increíbles. jugando en Santos, y queríamos que jugasen también en la selección. ¿Y por qué queríamos esto? Porque eran jóvenes, eran divertidos, eran amigos. Y todas las veces que hacían un gol, hacían alguna coreografía para danzar, para conmemorar el gol. Entonces, estaban contentes, estaban felices. Y estaban singles, estaban disponibles, disponibles. Y en 2010, lo clip más popular en Brasil, en YouTube, era esto. Sonido. ¡Sonido! ¡Alli, singly ladies! ¡Alli, singly ladies! Alli, singly ladies! Alli, singly ladies! Now put your hands up, up in a club. You've just broke up up. I'm doing my own little pain. You decided to dip you, and I get on the trip, but another brother notice me. I'm up on him, him, he up on me, don't pay him any attention. Entonces, lo que hicimos, son tres chicas en el clip. Tenemos tres chicos que están singles, avalables. Entonces, una semana antes del anuncio oficial de cuál sería el equipo brasileño que iría para el mundial, pusimos este video en la televisión. Sonido. Sonido. Seara. Da agua na boca e orgulho no peito. Increíble como Neymar era un niño. Tenía como 19 años o algo así. Y lo que pasó, toda la gente que quería que los tres jugasen juntos en la selección, empezaron a hacer y poner en YouTube sus propias versiones del comercial. ¡Gracias! Y mira, no pagamos nada. Entonces, chicos, hoy las ideas tienen que ser como casas en Airbnb. Son nuestras, pero lo más la gente usa, mejor. Esto es crucial, porque se gana una exposición que era imposible antes. Porque toda la gente pasa a hacer sus propias versiones de su idea. Tercera palabra, campaña. Esto no es suficiente más para atingir a estas personas. Porque campañas son puntuales de tiempos en tiempos. Hoy tenemos que hacer compañía para las personas. Las marcas tienen que ser más que campañas. Tienen que hacer compañía para las personas. Porque antes, una campaña integrada, ¿cómo era? Y hasta hoy es así, voy a mostrar un ejemplo. Hacemos la tele muy fuerte, especialmente en Brasil, televisión muy fuerte en Brasil. Después, con el mismo concepto, hacemos print, radio, out of home y todos los extras. Después, hacemos algo en YouTube, Twitter, Facebook. Y al final, si tiene plata, hace un poco de mobile como esto, solo para hacer una innovación. Por ejemplo, una campaña que hicimos para Vivo. Vivo es la más grande tele, es la telefónica en Brasil. Es una campaña que hicimos con Rafa Nadal, que se llama La vida pasa a la velocidad 4G, para vender 4G. Ese era el filme de la tele. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta fue en la tele. Después hicimos el print, una imagen que estuve en todas las periódicas de vistas, out of home, con Rafa Nadal haciendo un movimiento de velocidad. Después, en Facebook, hicimos, colocamos el mismo video, porque mira, son medios distintos. Se pega lo que está en la tele, pongo en Facebook, no es lo mismo. Entonces, hicimos un comienzo diferente, porque, de nuevo, la gente quiere hacer su propia versión. Entonces, hicimos una cena extra con Rafa en España, e hicimos, con ayuda del Facebook Connect, una personalización de video. Con tu nombre. Y al final del video, tu nombre de nuevo, un link para compartir tu versión. ¡Gracias! 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 Y después, hicimos Instagram con una foto del movimiento de timelapse de Rafa Nadal haciendo un movimiento de tenis. Esto era como eran las campañas integradas hasta hoy, hasta 2016. Pero ahora, todo está cambiando. Ahora, tenemos que hacer compañía integral. Y ahí, el móvil es perfecto para esto, porque está todo el tiempo con la gente. Entonces, el móvil, cada vez más, todo va para dentro del móvil. Incluyo la televisión, el radio, todo va a ser acá. Esto va a ser el centro de todo. El móvil va a ser como un control remoto del mundo para las personas. Porque van a consumir los videos acá y comandar todo lo que está en print con su móvil. Entonces, hay que tener esto y tenemos que cambiar la forma de pensar una estrategia de comunicación. Porque antes, teníamos que hacer a las personas pararan para ver los anuncios. Hoy, la gente ve los anuncios sin parar. Esto es el cambio. No es más campañas. Es compañía en tiempo integral. Cuarta palabra. Digital. Mira, esta es una palabra que va a morir. Como muchas otras ya morieron. No sé si en español tenía la palabra informática. En portugués se llama informática. No se habla más. Electrónicos. Está moriendo. Porque el diferencial de algo ser electrónico es que estaba conectado a la electricidad. El diferencial de ser digital es que está conectado a la internet. Porque hoy todos somos digitales. Incluyo el papa es digital. Tenemos un papa digital hoy. Entonces, todo está quedando digital. Porque digital no es solo un medio. Digital es un principio, un medio y un final. Y si vemos la evolución de digital, los diez primeros años, teníamos el WWW. Después, comenzó a quedarse más complejo. Se quedó el WWW. Entonces, si quieres hacer lo que es una cosa, ya está Google. Si quieres saber quién está, o hacer una comunicación direccionada, como hicimos para Vivo, Facebook, lo mejor. Si quieres saber cuándo pasó algo, Twitter está ahí. Twitter es The Now Network. Si quieres saber por qué pasó algo, aquí sí están los periódicos. Que va a entender mejor lo que pasó, lo que aconteció. Y si quieres comparar productos y precios, está Amazon y todos los players de e-commerce. Esto es un big picture de la internet hoy. Pero, on the top of that, tenemos un WWW to rule them all. Que es el video. Todos hoy son plataformas de video. Empezó con YouTube, pero todos están quedando en una plataforma de video. Que video es el formato más agnóstico que existe. La gente ve en cualquier lugar. Cell phone, laptop. Ya no saben más si vieron la tele. Pero no importa. Vieron el video. Mas, los próximos diez años, un otro WWW va a quedar más importante que todos los otros. Que es ¿dónde? Esto va a ser el principal diferencial de cualquier comunicación por causa del móvil. Y mira lo que pasó conmigo hace dos meses en New York. Estuve ahí para un entrenamiento en Google. Y me hospedé en Dream Hotel, que es un hotel al lado de Google en Nueva York, en Chelsea. Hizo el check-in, está bien, el Wi-Fi. Fui a intentar el Wi-Fi. Estoy en Instagram, viendo las fotos, una foto, dos fotos. La tercera foto era una comunicación del hotel donde yo estaba. Y dijo, ¿qué coincidencia? No, brasileño. ¿Qué coincidencia? No, mira. Voy a leer abajo. Y acá está escrito. 15% discount on your next stay. Entonces, ¿sabían que había sido, feito, done the check-in? Increíble. Nueva York, Manhattan. Esto está pasando ahora. Esto va a ser algo muy obvio hace algún tiempo para todos nosotros. Pero es nuevo. Y es muy poderoso. Ningún control mensal es más poderoso que esto. Ninguno puede ser. Porque estoy en el local. Porque mobile no es un gadget. Mobile es un comportamiento. Es una forma de vivir. Nosotros somos mobile. Esto no es mobile. No se mueve solo. Nosotros nos movemos. Esto es la diferencia. Y hay tres formas de hacer mobile. Primero, lo que llamamos mobile 2, que es el second screen. Es cuando utilizamos el mobile para interferir en algo en la tele o en la computadora. Eso hicimos para Vivo en otra campaña para 4G que se llamaba Exagerado. Y que era una historia de un cupido. Hicimos un video para YouTube. Pero quien comandaba el video podría ser solamente el video. Pero también podría participar comandando el video con su propio mobile. Entonces, hicimos una sincronización con Chrome, con el browser. Y todo lo que pasaba en la tela podía comandar acá. Como, por ejemplo, enviar las flechas del cupido propio. Entonces, así el comando, el video respondía. Entonces, esa es una forma del mobile estar junto con la computadora o la tele. Lo que sea. Sacaba la foto acá. Aparecía en el video. Una otra forma es lo que llamamos de mobile first. Que cuando, también se puede hacer en la computadora, pero es hecho primero para mobile. Que es lo que hicimos con Vivo para Instagram. La campaña de Rafa Nadal. Después se quedó varias otras imágenes con timelapse. Y también videos. Hechos para Instagram. El formato es tailor-made para Instagram. Pero por último, es lo que más vamos a hacer en el futuro. Es lo que llamamos de mobile only. Porque solo es posible en el mobile. No se puede hacer en otro gadget. Eso hicimos para Budweiser. Budweiser es un patrocinador de NFL en Brasil. Y para explicar lo que es NFL, los valores, hicimos un video. En fato, dos videos que cuando giraba el celular, cambiaba de un video para otro. Pero el voiceover era lo mismo. Para mostrar que los valores de Budweiser y de NFL son los mismos. Hay un ejemplo acá. Pero mejor que ver acá. es testar con tus, tuyos mobiles. Entonces, acá eres la dirección. Testen porque para ver la experiencia. Porque como lo dijo, este es mobile only. Y una otra que hicimos para Itaú, que ganó dos leones en carne este año. Y fue elecho el Facebook Awards como el mejor uso de la plataforma Facebook en el mundo. Once upon a time, there was a bank in Brazil that invested in education like no other ever will. Its read to a child project was as good as a fairy tale. Parents received for free 40 million books by mail. But Brazilians were reading less books and were hard to convince. So only a digital spell could turn this frog into a prince. Since parents were spending more time online, the bank did the same. Put stories on a platform that had book on its name. Itaú presents Kids Book on Facebook. Interactive books for kids displayed on the perfect shelf. Parents news feeds. To make it possible, we hacked Canvas, the new rich media format on Facebook. Instead of creating a new ad, we invented a new multimedia way to create books for children. To launch this new platform, we invited Brazilian bestsellers to write the stories. A gente pegotar o celular, o iPad, o tablet é hoje invencível no universo de uma criança. Então vamos colocar as histórias lá pros pais lerem. When the first book came to life, we used targeted ads to deliver it to the parents of young children right before bedtime. And they told this story not only to their kids, but to everyone else. This way, reading to a child became as easy as reading a Facebook post. And together, they lived happily ever after. Thank you very much. Thank you very much. Por último, la última palabra, interactivo Esta no es una palabra que va a morir Pero no va a ser la más nueva Porque ahora todo va a ser inmersivo Interactivo solo hace una interacción Inmersivo yo hace dentro de la comunicación Porque cuando vemos la evolución del digital Con los verbos de digital Cuando empezó solo podríamos escribir, leer y enviar Y después podríamos hacer más cosas Como jogar, chatear, comprar Con las redes sociales Dar like, post, share Pero hay un límite físico de la computadora Entonces el celular libertó Para empezar a hacer cosas nuevas Como fotografar, grabar, tocar Rotacionar, scan, tap Se puede pagar con el mobile En el futuro, lo que vamos a hacer Vamos a lamber Vamos, no sé Vamos a hacer cosas increíbles Porque es inmersivo Esta es la evolución Esto es un ejercicio increíble para las startups ¿Cuál es el próximo verbo que voy a hacer con el celular? Hacer una startup para esto Porque la evolución de las telas Antes, cuando empezó Estábamos como a 10 metros en el cine Después, la televisión Estábamos a 3 metros La mensaje voy viendo para perto Para acerca de nosotros Con la computadora Estamos a 30 centímetros Con el celular Estamos a 10 centímetros Con los auriculares Los óculos Estamos a 1 centímetro Está quedando más perto Y están trabajando en lentes Para ponerle los ojos Que están a 1 milímetro Pero por más que la tecnología evolua Y se quede próximo de nosotros La única cosa que puede entrar en nuestras cabezas Son las ideas Esto que debemos perseguir Mucho obrigado Espectacular Chulísima presentación Un aplauso bien merecido Yo Aplausos Gracias.